Hoy, en los torneos de México. Hoy, en los torneos de México, en los torneos de México, en los torneos de México. Hoy, en los torneos de México, en los torneos de México, en los torneos de México. Hoy, en los torneos de México, en los torneos de México, en los torneos de México. Esta era la que esperábamos. ¡Sí! Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta. Y arrancamos en este torneo regional de pesca de lovina González, Mante y Jico. Y nos vamos rápidamente con los participantes en este match en donde estaremos con el equipo de José Braña y Guillermo Conde de Tampico, contendiendo contra un solitario Eduardo Cublón de San Luis Potosí. Vamos con el equipo tampiqueño. Buenos días, somos el equipo Memo Conde y su servidor, José Braña. Estamos en el torneo regional de pesca González, Mante y Jico. Estamos empezando a pescar aquí en un puntito que, a ver si nos da ahorita. Vamos a probar este con un raltrap, a ver qué tal, a ver qué el tal nos da. Memo Conde peleando la primera lovina del día, una presa difícil que en esta ocasión se ha negado a dar la cantidad de lovinas a las que nos tiene acostumbrados. De braña y del mismo punto, una lovinita tan poco de talla lograda con un señuelo de búsqueda. Con el color, este, el color que es, langostino. El color langostino, porque aquí hay mucha langostina. Pero vamos a conocer a Eduardo Coulón. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Estamos en el torneo de Jicotencatl. Soy el equipo 8. Desgraciadamente esta ocasión me tocó pescar solo, porque a mi pareja por ahí se le enfermó un paciente. Este es médico veterinario. Bueno, vamos empezando el día. Está tranquilo el piquete. Realmente llevamos día y medio de práctica y ha estado difícil la pesca. Ayer difícilmente pudimos juntar la cota de cinco lovinas. Y ahora nos dijeron, ya cambiaron un poquito las reglas, o van a ser tres lovinas. Entonces, bueno, pues esperamos que nos vaya bien. Lo que viene siendo este jerkbait suave. Este es un fluke grande, chico también. Bueno, veremos a ver qué tal nos va. Estuvo jalando bien en superficie. También lo que jaló es popper y al rato calaremos un poquito el popper. Vean cómo maneja el Yard Bay. Está en busca de los primeros ejemplares del día, pero no logra nada en ese punto y decide moverse a un flat. Aquí estamos viendo a los compañeros de aquí enfrente. Se acaban de sacar una de aproximadamente dos kilos. Eduardo Coulot en acción de pesca. Pero la lobina se soltó. Ni modo. ¡Rayos! La lobina era de muy buen tamaño y se escapó. Este, ahora sí que traemos mala suerte. Van varias que se nos van, como unas tres lovinas. Quizás de esas tres, dos pasaban y una muy buena. Muy curioso porque le da pica, le engancho, se zafa y aquí al lado de la lancha viene recogiendo a la misma velocidad y la vuelve a enganchar y venían dos lovinas del mismo tamaño, como de dos kilos. Esperemos que el de la mala suerte no sea mingo. Gracias. Nada aún para Lalo Coulon. Vamos con la dupla tan pequeña. Memo Conde en acción de pesca en el punto que les ha dado ejemplares de diversión, pero nada de cuota. Una lobina más cortesía de Memo Conde, también con Curricán. Nada de talla aún. Llevamos cuatro en quince minutitos ahorita apenas. Esperemos que siga bien el día. Vamos a echarle ganas. Vámonos hasta las básculas con los pescadores que fueron llegando a registrar sus ejemplares en dos días de pesca un tanto difíciles. Nosotros regresamos con más de este primer torneo regional de pesca de lobina. González, Mante y Jico. No te muevas. Regresamos con más del primer torneo regional de pesca de lobina González, Mante y Jico. Pero vámonos rápidamente a las incidencias de pesca con el equipo procedente de Tampico, Tamaulipas. Vean nada más esta increíble lobina. Levánta, mete la red. La red, la red. Memo, la red. Espérate, espérate. Déjala, solita, solita. Déjala, déjala. Todo, papá. Estaba brincando. La vi que estaba brincando, te dije. Tiro, tiro, largo, tiro, largo, tiro, largo. Agárrala bien. Con el... Viendo que estaba brincando, la lobina, empecé a tirarle con el Rall Trap con el mismo, que es el color este... Langosta, y este... ¿Pero cómo se prendió? Tiro largo, muy largo. Tiro largo. Unos dos kilos, doscientos. Lávala, lávala, lávala. Ey. Espérate, la vi que estaba brincando, te dije. Y ellos rápidamente corrieron a registrar la lobina, que finalmente pesó tres kilos cien gramos. Nada mal para empezar en este día. Ya solo les faltan dos ejemplares más para su cuota. Bueno, ya fuimos a pesar la lobina que sacamos ahorita. Pesó tres cien. Nos pone en primer lugar de golón ahorita. Ojalá y así nos mantengamos. Vamos a seguir tirando aquí en el punto que nos dio la lobina. Pero vamos con Eduardo Coulón, quien no ha logrado nada. Dalo Coulón con la primera lobina. Una lobina lograda con spinner. Ya en las horas de la tarde. Vamos a ver si logra su cuota de tres ejemplares. Seguimos preocupados. Vamos a medirla, esperemos que pase. Lalo Coulón desde un punto que le dio en el día de práctica. Venga. Esperemos que pase. Segunda lobina de talla para él. 37 centímetros. Un poquito más grande que la otra. Y con el famoso Yer Bay, según Lalo tan efectivo como el spinner, él logra su tercera lobina. Llevamos las tres, regulares, pequeñas. Pero bueno, esperemos mejorarla ahorita con la hora que nos queda. Ánimo. Dejamos por un momento al Potosino y nos vamos con la dupla tan pequeña que no caben en la lancha de emoción. Se calmó mucho el piquete ahorita a esta hora. Ya nos falta poco. Estamos aquí en otro punto. Este punto aquí que está cerca de la isla. A ver si aquí nos dan unas lovinitas, porque está muy calmado el piquete ahorita. Después de esa lobina golona, la pesca se calmó para este equipo. Pero nosotros los dejamos para irnos con los pescadores desde las básculas. Excelente torneo aquí en Jico. Estuvo muy difícil la pesca. Fueron cuotas pequeñas. Se presentaron buenos animales. Y aquí andamos a ver cómo nos va. Ayer íbamos en tercero. A ver cómo nos quedamos acomodados hoy. Saludo a Don Caña y Carrete. La pesca del día de hoy estuvo un poco difícil. Nada más sacamos las dos lovinas de hoy. Un torneo muy bueno, muy padre. Una presa difícil. Para mí el primer torneo, pero me dejó un muy buen sabor de boca. Muchas gracias por la invitación. Tuvimos una experiencia nueva con señuelos diferentes que no usábamos. Dieron muy buen resultado. Los dos días. Un torneo muy padre, muy bien organizado, muy a gusto, de ambiente muy familiar. Estuvimos conviviendo aquí con gente de Tampico, de Victoria, de Jiménez, de Padilla. En el torneo, la de pesca estuvo un poco difícil, pero bueno, alcanzamos a completar la cuota los dos días. Vamos a quedar por ahí del 10 lugar, 12 lugar. Buenas tardes. El torneo estuvo muy bueno. Muy buena pesca. Una gran participación. Agradecemos aquí a los municipios que organizaron aquí este gran torneo. También a Caña y Carrete. Y bueno, pues vengan aquí a Jico. Regresamos con más acciones de pesca a los torneos de México por Con Caña y Carrete. Amigo pescador, no te pierdas todos los domingos tu programa Con Caña y Carrete por Televisa del Golfo, Canal 24, a las 8 de la noche. Y también por el sistema Sky los miércoles a las 5 de la tarde, Canal 144. Sábados 2 de la tarde, Canal 145, y domingos 6 de la mañana, Canal 147. Ya regresamos con más del primer torneo regional de pesca de lovina González, Mante y Jico. Vámonos con la dupla tan pequeña quienes traen hasta ahora el golón del torneo. Pepe Braña anda con todo y aporta la segunda lovina de talla. Segunda lovina para ellos, un torneo difícil con las lovinas muy negadas para todos. Acabamos de sacar una lovina de talla aquí atrás de la isla. Este puntito ya nos había dado con este, con el curricán este, el fombro, citrus. Ya después le salió una vez en busca de la otra. Pero vámonos con Eduardo Coulón que al acabarse el tiempo, finalmente da por terminada su pesca con la cuota y sin ninguna lovina de cambio. Este, bueno amigos, pues terminamos ya el día. Tenemos tres lovinas, realmente de un tamaño muy apenitas pasan, no nos fue muy bien. Por ahí se nos fueron algunas, una buena zona. Este, bueno, pues esperamos a ver cómo, cómo nos va. Saludos. La dupla tan pequeña de Pepe Braña y Memo Conde también dan por terminada su pesca con un ejemplar golón y una lovina de talla. Bueno, ya estamos acabando el día de hoy en el torneo de González, Mante y Jico. Metimos, vamos a meter dos lovinas, el torneo es de tres lovinas, esperemos que nos vaya bien, ya metimos una buena lovina y a ver cómo nos va en la báscula. Muchas gracias por acompañarnos en los torneos de México. Saludos a la familia. Pero vámonos directo con los pescadores desde las básculas. Saludos a la gente de Valles, por acá andamos en la presa de Jico, un buen torneo, buena organización y vamos a esperar a ver cómo nos va en la báscula. Un torneo con mucha asistencia de pescadores y de familias procedentes sobre todo de Jicotenca, pero también de Ciudad Mante y González. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, señor servidor Víctor Manuel Morales González. Oye, por la impresión del torneo tuvo muy bien organizado el torneo, fíjate que tuvo bien los tres municipios de aquí de Tamaulipas entre Jicotenca, Mante y González organizaron un gran torneo. La pesca, pues, qué te diré, un poco difícil, pero bueno, buena, un poco difícil, llegamos el viernes a pescar y no sacamos ninguna globina de talla, pero ya ayer, ayer sábado nos fue muy bien y hoy también esperemos que nos hayan colado en los primeros lugares. Pero vamos a conocer a los ganadores de este match en donde el equipo de Guillermo Conde y José Braña acumularon 7 kilos 370 gramos en ambos días del torneo en contra de los 4 kilos 120 gramos de Eduardo Pulón. Sin embargo, hay que resaltar la ventaja que tienen dos pescadores contra uno y darle mérito al esfuerzo del potosino. pues ya acabamos de terminar el pesaje ya quedamos en tercer lugar del torneo y aparte tenemos el golón pues muchas gracias por habernos acompañado saludos a la familia que nos da chance de venir saludos a toda la familia a mi esposa yo también a mi esposa nosotros regresamos a la recta final del programa Amigo Pescador no te pierdas todos los domingos tu programa con Caña y Carrete por Televisa del Golfo Canal 24 a las 8 de la noche y también por el sistema Sky y los miércoles a las 5 de la tarde Canal 144 sábados 2 de la tarde Canal 145 y domingos 6 de la mañana Canal 147 y los grandes ganadores del torneo regional de pesca de lovina González, Mante y Jico fueron en la categoría Mateur el tercer lugar fue para Guillermo Sáenz con un kilo 100 gramos el segundo lugar fue para el alcalde de Ciudad Mante Pablo González León también con un ejemplar de un kilo 100 gramos y el primer lugar amateur fue para Carlos Gámez con una alobina de un kilo 110 gramos en la categoría profesional el tercer lugar y con golón en mano el equipo de Guillermo Conde y José Braña con un acumulado de 7 kilos 370 gramos en segundo lugar con 8 kilos 160 gramos el equipo de Jesús Ángel Chapa y Javier Garza Silva y en primerísimo lugar con 8 kilos 550 gramos los aguerridos victorenses Víctor Manuel Morales y Juan Adán Torres felicidades campeones bueno amigos como se predijo las condiciones muy difíciles las lobinas se hicieron las desconocidas las que no querían comer una lobina de 3 kilos 100 gramos la más grande en el torneo el pesaje acumulado en 2 días menor a los 9 kilos no es lo que esta presa está acostumbrada a dar los pescadores no pudimos encontrar la llave para descifrar qué era lo que tenía que morder comer cómo podíamos engañar a las grandes grandes golonas que hay en este evento pero un evento sin duda familiar un evento que trajo alegría a la presa nuevamente y un evento en donde el gobierno el estado de Tamaulipas y los municipios de El Mante Jicotencal y González apoyaron para que los pescadores y usted ahí en su casa se pudiera divertir nos vemos la próxima semana en un evento más de su programa con Cañi Carrete con su amigo Pedro Sors y recuerde que sus hijos se enganchen en la pesca nos vemos nosotros nos vemos la próxima semana en un match espectacular de los torneos de México hasta la próxima y recuerda únete a la conservación de los torneos de los torneos de los torneos de los torneos de los torneos